Bueno, pues es un placer estar esta tarde aquí. A estas horas de la tarde, la verdad es que a una le da la sensación de que ya se ha dicho todo, la verdad. Porque ya se ha hablado del valle, ya se ha hablado de innovación y ya se ha hablado de la España que nosotras hemos llamado... ...la España etiquetada, porque ya no sabe uno qué noción, qué adjetivo ponerle. Pero la verdad es que sí que es importante porque de ahí surge, de ahí contextualiza qué es lo que nosotras nos encontramos. Porque muchas veces, como académicos, nos van llegando diferentes experiencias y vamos a ella. Pero la verdad es que esto es algo que de repente nos llega, surge, lo vemos en el territorio y decidimos adherirnos. Decidimos implicarnos en ese proyecto como fue el valle, pero también teniendo esa perspectiva desde fuera de analizar qué es lo que estaba pasando. Bueno, nuestra presentación, viendo con otras, es bastante simple, basada en fotos. Y esperemos que ese simbolismo que hemos querido poner a las fotos se entienda. La presentación es muy simple. ¿Por qué surge en este momento? ¿Por qué es importante estudiar la despoblación? Luis Camarero, que es uno de los sociólogos rurales más relevantes en España, lo llama que... Ojo, porque quizás esto es un viaje de moda, ¿no? La despoblación. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Cuando este bluff igual se termine. Podemos estar de acuerdo con ello, pero en esta despoblación lo que nos ha llamado la atención es cómo en esa España vaciada, vacía... Ahí se estaban moviendo cosas, ¿no? Y eso es lo que nos había llamado la atención. Con lo cual, os vamos a contar qué es lo que estamos estudiando, cuál es el marco teórico desde donde lo hemos estudiado, la aproximación, que también es cualitativa, y resultados, la verdad, muy preliminares, porque estamos empezando, ¿no? A estudiar estas entidades. Incluso muchas veces cuando hablamos, Elena, yo no sabemos qué son. Son asociaciones, pero son entidades, son acciones colectivas. Lo que está claro es colectivo y lo que está claro es que es importante la comunidad. Fernando hablaba de la mentalidad, ¿no? Pues sí, la mentalidad nos lo estamos creyendo un poco, ¿no? Las zonas rurales se están creyendo o nos estamos creyendo que, bueno, que se pueden hacer cosas a nivel micro. En este simbolismo, la verdad es que nosotras llevamos muchos años, yo me considero una socióloga rural, llevamos muchos años estudiando las políticas de desarrollo rural, evaluábamos los programas líderes, sabíamos que era el botonar, etcétera, pero sí que es cierto que la connotación general y también un poco la idea, esa visión social que igual lo ejemplifica ese libro de Sarte del Molino, ¿no? En el año 2016 de la España vaciada, nos hacía una ruralidad un poco gris, un poco deprimente, con connotaciones bastante negativas. De acuerdo, en esta negatividad nosotros empezamos a ver, o nosotras, bueno, ciertos elementos, ¿no? Cierto resurgimiento bastante en positivo. Aparece en asambleas, ¿no? Que eso era, bueno, era bastante común, pero cada vez más habituales. Aparece el autobús de despoblamiento, ¿no? Aparecía un poco de Berlanga, pero no era de Berlanga, o sea, era un autobús que va por las zonas rurales y va hablando de despoblación, ¿no? Pero en positivo, va hablando de repoblación y también, cómo no, pues la revuelta de la España vacía y las elecciones y de todo esto que seguro quedará para muchos estudios sociológicos y de politólogos. Nos interesaban estos temas a gran escala, pero sobre todo nos estaban interesando las pequeñas acciones, ¿no? Las pequeñas acciones colectivas que estaban surgiendo a nivel del territorio y que probablemente creemos que esa visión gris, esa visión gris que había de antes surge, es decir, favorece esa, vamos a llamarle, algunos autores le llaman esa resiliencia, ¿no? Esa resiliencia comunitaria, ¿no? Bueno, vamos a ver si en todo este entorno gris, en este etiquetaje de la despoblación, vamos a sacar aspectos positivos. Desde luego, creemos también, que creo que se ha dicho esta mañana, que el confinamiento ayuda, ¿no? Ayuda a estar en casa, ayuda a trabajar en este sentido. Estas entidades, frente a esa hipótesis muy sociológica, ¿no?, que la despoblación conllevaba de manera inherente un déficit social más débil, es decir, una pérdida de capital social, capital cultural, veíamos que, bueno, que se estaban moviendo cosas, que no era, bueno, que estos pequeños acciones, elementos espontáneos, estaban ayudando a explicar muchas cosas y que había un tejido social. Un tejido social, además, que, como va a ahondar más Elena, no se dirigía únicamente a la dialéctica, ¿no?, de cómo voy a arreglar el medio rural. Yo oigo mucho hablar del mundo rural y parece que es otro mundo, yo creo que es el mismo mundo, ¿vale? A mí me gusta más el medio rural. Muchas veces este tipo de asociaciones colectivas aunan mucho en la dialéctica. ¿Cómo mejoraría? ¿Qué haría? Es que no tengo dinero. Bueno, estas entidades que hemos encontrado van de lo abstracto a lo concreto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a explicaros esta tarde es por qué creemos que son ejemplos de buenas prácticas, por qué creemos que pueden funcionar ese tipo de organizaciones a nivel colectivo, en unas zonas rurales y, además, en un entorno que creo que no lo he dicho, que es en la zona surieste de la provincia de Burgos, que, bueno, aparecían muchos mapas en esos colores más bajos, ¿no?, el blanco o alguno marrón, pero, desde luego, en elementos negativos. ¿Quiénes forman parte de estas entidades colectivas y cuál es su sostenibilidad, ¿no? También nos planteamos, bueno, si esto es ese viaje de moda que comenta Camarero o estas acciones colectivas han venido para quedarse y se quedan en función de qué, qué va a depender. Y, bueno, le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, y como decía decir, justamente en este contexto, sobre todo discursivo, y de transmisión de agenda pública o de agenda mediática muy asociada a España, asino o vaciada en este proceso tan aparentemente inmóvil, nosotros, en verdad, empezamos a observar desde la observación más llana, digamos, de la mirada de algunos procesos que parecían mostrar cierto dinamismo en esta realidad del inmóvil. Y es así como comenzamos a indagarnos, bueno, ¿qué pasaba con los territorios en el medio rural? En este caso, como bien decía Beatriz, en esta zona sur y este de la provincia de Burgos, y empezamos a trabajar inicialmente en estos dos espacios colectivos, Repuebla y el Valle Digital, el cual nos habló con mucha claridad hoy, más temprano, Fernando, con este objetivo de ver qué características tenían estos espacios, si es verdad que resultaban un poco dinámicos, como un poco poniéndolo, algún tubeo sobre esa situación de estancamiento, de alguna manera, de no vitalización de los territorios. En principio nos encontramos con estas dos experiencias, en el caso de las dos primeras que estamos trabajando, más particularmente el Valle Digital, estamos hablando de asociaciones de reciente data, digamos, entre 2017 y 2019, con un perfil sociodemográfico que va entre los 30 y 50 años, más o menos equilibrada entre presencia de varones y mujeres, y un dato interesante que aparecía es que no había allí ninguna filiación ni ningún interés, incluso en términos políticos partidarios, ¿no? Entiendo la política desde esa perspectiva en particular, ¿no? No atraviesa en este caso a estas dos asociaciones un carácter reivindicativo o que tenga que ver con la posibilidad de intervenir políticamente. Es un dato relevante que además nos permitió asociar más adelante a desde dónde teóricamente podemos mirar y ahí aparecía verdaderamente con interés esta noción de innovación social. Por otra parte, son, bueno, después empezamos a ver que también la asociación Ábrego, que es una asociación de formación más temprana, entre 2003 y 2014, con un perfil sociodemográfico diferente, porque sobre todo a través de participación de personas entre 20 y 40 años, pero que había un denominador, hay un denominador como en términos de qué atraviesa estas asociaciones. Probablemente otras también, no lo sabemos, digamos que en ese sentido estamos explorando intencionalmente estos espacios y ese denominador como tenía que ver, por un lado, con una pelea discursiva discursiva y de contenido muy fuerte respecto a esta idea de España vacía. Partir desde una proposición positiva en el sentido de crear, promover, intervenir en esos territorios del medio rural que se alejaba justamente de esa idea de España vacía. En segundo lugar, esto que decía también, la necesidad de intervenir, no quedarse en el plano discursivo o de la discusión y la reflexión que es necesaria en estos procesos, pero generar producto tangible o intangible que pueda tener efectos directos en el territorio. Y finalmente, quizá lo más importante o lo que nosotros creemos que puede ser más poderoso en términos de captar el sentido de estas experiencias es esto que aparecía más temprano también en las palabras del experto cuando hablaba del sentido de comarca. Bueno, nosotras hablamos de ese sentido de pertenencia y de sentirse parte, de ser comunidad de alguna manera como un elemento brillante, justamente como un especie de cemento que es un poco el que inicia y habilita la creación de estos espacios, pero también creemos que puede garantizar en parte que estas experiencias lleguen a buen puerto. En ese sentido, como dije al principio, bueno, nosotros partimos de una idea de observación llana, que luego fuimos, digamos, complejizando a partir de una perspectiva estrictamente cualitativa, es decir, haciendo un análisis micro sociológico en todo caso de estas experiencias, trabajamos también con observación participante y básicamente con entrevistas en profundidad a personas que participan activamente en estas experiencias. Y lo que hemos analizado de estos discursos, en este caso, bueno, lo hicimos a través de un software de análisis caritativo que se llama Atlastín, pero que se puede hacer con otras herramientas, es ver cómo aparecía, en estas palabras, nosotros veíamos una primera aproximación a esta idea fuerte de comunidad, de pertenencia, de hacer juntos, de estar en el lugar, de pertenecer, de crear, y ahí nos parecía que estas formas de participación no se pueden explicar desde la perspectiva o desde las perspectivas más clásicas de las sociedades en acción cooperativa tradicional, ¿no? Que en este caso había otros elementos que podían estar jugando allí, y es allí, es entonces cuando empezamos a revisar este concepto de innovación social, que a nosotros nos interesa básicamente en tres aspectos. O creemos que nos puede echar luz, digamos, sobre estos procesos que estamos analizando, primero, porque nos permite explicar esta movilización espontánea que surge desde una charla incluso, ¿no? Como escuchábamos a la mañana en el caso del Valle Digital. Que además permite un empoderamiento, no solo en términos del espacio colectivo que te construyes, sino también en términos individuales. Y que además genera una intervención directa, ¿no? Esa intervención directa, que quizás está mucho más visible en el caso del Valle Digital, tiene ese sentido de crear o de transformar el territorio, ¿no? Ahí nosotras veíamos que esta exploración a partir del concepto de innovación social puede ser verdaderamente de interés para trabajar estas experiencias, no solo a nivel teórico, sino también específicamente a nivel epírico, digamos, de cómo estos espacios accionan en el territorio. Estaba despistada porque estaba leyendo unas notas que había tomado del compañero anterior, de Néstor Bercher, y había tomado unas notas que decía, bueno, la innovación social son nuevas fórmulas de organización y nuevas, bueno, innovación en las relaciones sociales. Y yo creo que tomando estas dos referencias, la verdad es que lo cumplen con creces, ¿no? Estas organizaciones, esto nos ha reafirmado lo que nosotras pensábamos, porque tenemos un poco miedo de, bueno, esta innovación social parece que cabe todo, ¿no? Pero nos ha convencido que realmente caben estas nuevas formas de organización. Los resultados que son preliminares, porque vamos a seguir indagando en este aspecto, bueno, primero es el discurso en positivo, parece algo meramente, bueno, que procede únicamente del discurso, pero creemos que era importante, ¿no? Ese lenguaje de hablar en positivo, creo que ninguna de las organizaciones que hemos analizado utiliza la palabra despoblación, tampoco utiliza la palabra repoblar, y creemos que es importante la palabra construir, transformar, finalizar, y creemos que ese lenguaje que se utiliza como una especie de mantra prácticamente a diario, creemos que es positivo el uso del lenguaje, ¿de acuerdo? Nos parecía que era importante la idea de las emociones, lo teníamos claro porque habíamos sido observadores participantes, es decir, habíamos participado en esa emoción que suponía formar parte de algo, ¿no? Que lo comentaba Fernando, una comunidad y unas emociones que si uno ve una pantalla de Zoom dice, uy, emoción a través de Zoom, pues sí, emoción a través de Zoom, ¿de acuerdo? También hay emoción presencial, ¿vale? Pero bueno, en ese contexto de pandemia esa emoción era palpable, una emoción que se vincula a la idea de comunidad, a la idea de pertenecer a algo, bien porque vive ahí o bien porque es un residente pendular, ¿no? Bueno, residente que es muy habitual en esta zona, que va ahí bien y que tiene esa conexión, no lo podíamos decir mejor que una frase que extrajimos de una de las entrevistas, ¿no? Que decía, y además me siento orgulloso, ¿no? Yo pertenezco a esto que me están contando y esto es lo que me hace que, bueno, pertenecer. Aún así, y acabo rápido porque pensaba que tenía 10 minutos, no, es que ya llevábamos 10 minutos. Vale, vale, vale. Digo, uy, qué bien, 10 minutos. Nada. Ya está, yo creo que lo ha comentado Elena. Creemos que son dos tipos de, o tres tipos de acción colectiva que son importantes en las zonas rurales. Creo que no son incompatibles. Es más, ya se ha visto con Fernando que es compatible la acción colectiva con el respaldo de grupos de acción local. Incluso dentro de estos grupos hay personas de todo tipo, de toda formación y de toda diversidad ideológica. Eso es importante, ¿vale? Personas de muy diferente ideología están de acuerdo en algo, en un proyecto, más allá de quién sea ese proyecto. Ese proyecto no tiene nombre, ese proyecto viene bien a toda la comunidad y por eso es importante. Y además hay acciones, es decir, no se quedan muchas veces y uno de los casos que tenemos muchas veces se ha quedado de alguna manera y ellos lo reconocen en el discurso y en el discurso a veces se ha agotado. Bueno, una frase literal que nos parecía importante, ¿no? La necesidad de incorporar, como nos dijo una de las personas entrevistadas, iniciativas aterrizadas, ir desde lo abstracto, desde lo que sería ideal hacia elementos más concretos.